Él nunca supe más tanto como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo hablar un amor Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te enamoré, el que te han notado Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te enamoré, el que te han notado Soy el que te rompe el sol en una noche lloviendo Ojalá nos terminamos de ser tu amor Mi piel extraña al cuerpo Y mi boca en tus besos Dime tú si me extrañas como mojón ¡Pábolito! 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 Me llaman dos años de la soledad Toda tu reino y tu reina no te daré Tu llama todo el tiempo y a ti voy a estar Y si te tienes un dinero te voy a reglar Tú no sé qué estás mal a mí Yo soy para ti No le queremos morir lo que te dé ¡Fuera, fuerte! Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el diente de amor, el diente de todo Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el diente de amor, el diente de todo